En el video de hoy voy a estar jugando en un solo bloque con los Pau Patrón Estoy jugando con Chase, Marshall, Skye y los demás Pau Patrón Hasta va a venir Raider, amigos Así que si quieren ver como hacemos construcciones épicas Y que es lo que pasa en este bloque en donde estoy con los Pau Patrón No se despeguen de este video porque va a estar super super genial Comenten la palabra Pau Patrón Para que reciban un corazoncito Si, amigos Rápido, amigos Suscríbanse al canal y dejen su like Porque si no me va a comer este chombi No puede che Bueno, amigos Ya estamos listos para empezar a jugar con los Pau Patrón, amigos Comenten cuáles son los nombres de estos A ver si latinan Así que vamos a ver si ustedes saben, amigos Tenga cuidado por aquí, pequeños Pau Patrón Hay que, cuando rompa este bloque Tienen que brincar, ¿ok? Porque si no lo brincan Se caen hacia el vacío Esto es lo que pasa cuando juegas en un bloque A ver A ver, voy a hacer esto Voy a romper aquí Ahí está Aquí tengo uno Tengo uno Listo, listo Tengo, agarré la tierrita Ten cuidado No, 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 no No, sí me fui Ahí está Vamos a poner este del otro lado Ok, perfecto Me volví a caer Yo he sobrevivido porque soy Chase ¿En serio? Sí Soy un perro policía Entonces te llamas Chase Oh, ya lo sabía Este de acá, el que es el bombero Se llama Marshall 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 Es un del mata Es un del mata Y esta de acá se llama Ay, vean cómo, vean cómo pican, amigos Con su patita Lo veo y no lo creo Vean esas patitas, amigos Se ven muchos cachitos Ay, se cayó Y acá esta de rosita se llama Skye, amigos Es muy chiquitita Ok Entonces lo que vamos a hacer aquí Papa Troll Patrulla Camina Lo que vamos a hacer Va a ser Hacer nuestras casitas, ok Vamos a hacer nuestras casitas Vamos a jugar un concurso De cachitas A ver cuál cachita está más bonita Ay, ay, lo siento, lo siento Lo siento, no te quise coñar, Marshall Lo siento, Marshall No te quise coñar Oigan, oigan, cuéntenme A ver tú, Ryder Cuéntame Una aventura que has tenido tú En tu serie de los PAW Patrol ¿A quién me has ayudado? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Y qué es lo que te gusta, Cher? Porque veo que eres como Un sheriff O como un oficial O como un policía Eres como una autoridad Sí, sí, sí Pero me llamo Chase No me estés confundiendo, por favor Ah, te llamas Chase Ah, Ryder es el niño, ¿verdad? Sí Él es el nuestro jefazo Oh, es verdad Porque hay un niño Bueno, yo voy a ser Bebé no Ryder Ahora soy su jefazo Ok, voy a hacerme cancha A ver, platícanos Yo he rescatado Desde princesas y dragones Desde Ladrones Y no ladrones ¿En serio? He hecho muchas cosas Sí Y te voy a enseñar Algo muy genial Voy a construir La base de los PAW Patrol ¿La base de los PAW Patrol? ¿Me estás hablando en serio? Verás que es la mejor Ya he cogido muchos, muchos Loquecitos Así que Comenzaré a hacer mi base Oh, por eso estabas con tu patita ¿Verdad? Por eso era muy veloz Oh, ok, ok Ok, amigos Ya sabemos lo que hace Este Ay, no me acuerdo Cómo se llama Siempre se me olvida Su nombre Ah, Chase Me voy a acordar De Chase Por los Cheese Como si fuera O has de ser Cheese Como el queso Te has de llamar Quechó No lo checa No, no, no Me llamo Chase Ok, Chase Ok, amigos Ya sabemos lo que hace Chase Vamos a preguntarle a Marshall Creo que es algo obvio Pero oigan No me contó ninguna historia De cómo habrá Chalvado a alguien, amigo Solo me dijo lo que Vamos a preguntarle a Marshall Hola, Marshall Hola ¿Qué vas a hacer tú? Eh, pues Planeaba hacer un huesito Ya que me gustan mucho Mis huesitos ¿En serio? Y eres un perro dalmata De la patrilla PAW Patrol Veo que eres como Un salvador Como un bombero Ah, sí, eres un bombero Soy un bombero Sí, soy un bombero Oh, cuéntame ¿Alguna historia Que hayas hecho Salvando a alguien Siendo De la patrulla cadena Un patrón Pues fíjate que una vez Estaba en problemas Una persona Y mi jefe me dijo Ve a salvarla Y estaba en medio De un incendio Así enorme En un edificio Había Literal Todo estaba Lleno de fuego Y entré yo valientemente A salvarlo Y me dieron Una croqueta Por eso Es un gran héroe Amigos Nunca me lo esperé De él ¿Qué tan gran héroe Es, amigos? Bueno, yo voy a hacer aquí Una cachita Ahorita vamos a preguntarle A Skye ¿Qué es lo que ella Ha hecho? Y salvado, amigos La verdad No sé qué haga Skye Debería de preguntarle A Chase A queso, amigos Debería de preguntarle A queso ¿Qué es lo que hace? Porque Pues, Chase A ver A ver, déjen Voy a ver primero ¿Qué es lo que hace ella? Voy a ver su vestuario Hola, Skye Hola ¿Qué estás haciendo? A ver, no te muevas Estoy viéndote Oh Solo veo Que tiene Oh, ya veo, amigos No puede ser Yo sé que es Skye Skye Es una aviadora, amigos Ella sabe manejar un avión Porque, vean Tiene sus lentecitos Como de aviadora, amigos Y tiene en su mochila Un escudo Pero es como unas hélices Como una turbina No sé cómo se llama eso De un avión Ok Skye ¿Tú te dedicas a manejar aviones? Sí Y me gusta rescatar Por ejemplo La última vez rescaté A la alcaldesa Que se quedó colgando Porque estaba bajando Por su Por su Esta cosa ¿Cómo se le llama? Aeroplano Y se quedó colgada Y tuve que ir Con mi avión Para poderla rescatar Esa es mi misión Oh Entonces lo tuyo Es lo aéreo ¿A ti te gusta Ayudar Con tu avión? O sea Si hay algún peligro Tú llegas en tu avión A ayudar Si se está incendiando Un bosque Llegas con un avión Que tira agua Sí Todo eso Puedo hacer yo ¿Me están hablando En serio Amigos? Esta patrulla Canina Es muy poderosa Skye Es muy Muy poderosa Y me gusta Mira Te he dejado Aquí un pescadito Espera Te guste Y una manchana Oh Hasta está moviendo La colita Amigos ¿Te gusta? Sí Muy rico Oye ¿Qué vas a construir tú? Voy a construir Una casita Y también voy a construir Una base Donde pueda Aterrizar mi avión Deberías de sacarte un avión Para verte como vuelan Claro Lo voy a hacer Ok 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 Amigos Aquí están las patrullas caninas Nos faltan más Amigos Pero si a ustedes les gusta Puedo hacer un chung Porque aquí estamos en un bloque Y no cabrían todos En un bloque Amigos Pero pues podría Podría ser Podríamos atraer A más A más patrullas caninas Amigos Y si O tal vez Cuando hagan sus baches Amigos Ya van a llegar Los demás No lo che No lo che A ver Voy a hacer yo una Para como Como por acá Amigos A ver Vamos a construir aquí Hacer una cachita Amigos Una cacha de bebé No Para invitar a los demás De la patrulla canina Y vengan aquí Amigos Y si Voy a hacerle como Una casa a Ryder Amigos Para que él venga aquí A ver Ryder es Es como El otro dueño De ellos Amigos A ver Vamos a agarrar esto Y esto hacerlo También en madera Ahí está Perfecto Ahora voy a hacer El piso de este color Así No pocher Siempre me quedan Bien raras mis casas En un solo bloque Amigos Porque nunca tengo Materiales Nunca le dejan Materiales A bebé No No pocher Siempre se los llevan Todos amigos Nadie Nadie le comparte Este pobre No A ver Voy a agarrar ¿Alguien tiene problemas De materiales? Wow Wow Al venino a ayudarme Marché Wow Wow Sí La patrulla canina Es la mejor Es la mejor Amigos Necesito madera Necesito madera Como de este Que es de abedul Y necesito también Unos pequeños cristales Ok Ok Wow Creo que aquí van a venir Todos amigos Ok Wow Me sorprende amigos Lo que está haciendo Chase Creo que sí se llamaba Queso así amigos O Chase Como de chill A ver Ok Esta es blanca Este Sí De abedul Esta necesito Y ahora necesito De la otra Ay No puede Esta Pues aquí A ver Sí Esta de abedul Es para el suelo A ver Sí Muy bien Muchas gracias Creo que con esto Podría ser suficiente Si necesito ayuda ¿Qué frase tengo que decir Para que venga la patrulla canina? Tienes que chiflar ¿Y decir Pau Patron? Sí Y venimos Enseguida a ayudarte Oh Gracias Gracias Oh Qué buena es Marcha el amigos A ver Vamos a construir aquí Para que aquí venga Raider amigos Venga aquí Con nosotros A ver Vamos a poner Todo esto aquí Listo 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 Vamos a construir Esta casa Nos tiene que quedar Muy muy poderosa Aunque soy Nunca sé hacer casas Amigos Pero para mí Siempre quedan hermuchas A ver Esto así Rompemos esto Listo Oh Creo que debería de hacerlo Y así Y ahora hay que hacer La Súper súper puerta Amigos A ver Vamos a agarrar Oh Dejemos este cofre aquí A ver Y si hacemos el techo De puro De puro material De vidrio Amigos Sí Porque vean Está muy bonito El tiempo Amigos Ya se hizo de noche Llevamos bastante tiempo Aquí amigos Que poderocha somos A ver Vamos a poner esto así O no De vidrio no Porque que tal Si llegan los monstruos Por arriba amigos Aunque tenemos A Skye Skye es poderocha Ella es una maestra De la aviación A ver Oh Se me acabó Bueno Usemos este Así 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 Listo A ver No puede echar Se me están saliendo Estos aquí Hay que romperlo Ok Ya tenemos Lista Lista la cacha Solamente hay que hacer Una mesa de crafteo Y hay que hacer unas puertas Amigos Para así Poder estar Con la cacha de Raider Amigos Raider Raider A ver Aquí ponemos esto Sacamos la mesa de crafteo Yo creo que la ponemos aquí Hay que guardar el pan Hay que dejarle comida Y si le dejamos un pan A ver Le voy a dejar un pan Amigos Ahí está Y hay que poner esto Y pongamos el pan ahí Vean Se ve bonito Ok Ahora hay que hacer la puerta Amigos Ahí está Una puerta de abedul A ver Estamos así Oh Se ve muy bien Vea Que bien se ve Amigos A ver Pero hay que decorarla Un poquito más Hay que ponerle Un poco más De empeño Amigos Hay que ponerle Un poco más Más de esto A ver Hay que agarrarle estos Y si Ok Como se hacen Ok Se hacen Así Ahí está Perfecto Y hay que ponerle Esta decoración Para que se vea bonita Amigos Pero tengo que caer Como por aquí arriba Así Ahí está Vean Oh Con esto se ve bien Se ve como que ya Una casa Súper mejor Amigos A ver Voy a poner Esta de acá Así Y Ahí no llego Así llegué Ahora del otro lado Creo que ahí No voy a llegar Solo Voy a llegar Como por aquí A ver Ahí llegué Oh Del otro lado No llego Bueno Voy a poner esto aquí Así amigos Para llegar Ahí está Y lo ponemos Arriba Oh Se ve muy bien Amigos A ver Creo que Raider Le gustaría A ver Hay que ponerle Como que Aquí una entrada Así Que se vea bonita Vean Así Y hay que quitarle esta Hay que agarrar la puerta Ahí casi se me cae Listo Así se va a ver Más Más genial Amigos Ok Ahora necesitamos Ponerle tierrita Para que no se vayan A caer por estos lados Así Y hay que agarrar Un poco más de bloques No puede ser Bien Bien Está quedando muy genial Esto es como 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 su serie Amigos De los Pau Patrol No puede ser También salió la película De Pau Patrol Amigos Yo no la he visto Pero me gustaría verla ¿Ustedes ya la han visto Amigos? Que ya la han visto Dejenle like A este video Y si no la han visto Comenten A mi me gustaría verla Para que así La veamos Amigos A ver Vamos a poner esto Aquí así Listo Y así Ahí está Está agarrando forma Es que a esta cancha Si le estoy poniendo En peña Amigos Porque ¿Qué? Un patichardo No Largo de aquí No quiero verte a ti ¿Cerdad? Ahí está Ok Vamos a agarrar Un poquito más Ok Perfecto Yo creo que ya Deberían de empezar A venir aquí Los Pau Patrol Amigos Hay que llamar A A A A A Raider A Raider Amigos Hay que llamarlo Raider Ven a tu cachita Ven a tu cachita De Pau Patrol Este es para ti Oh Deberíamos de hacerle Una camita No puede ser Oigan Creo que aquí Hay mucha lana Debería de decirle a Chase Que me regale una lana Chase ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Oh Veo que tienes muchas lana Deberías de darle unas pocas A Bebenup Bebenup No tiene ninguna Y necesita hacerle La La cama ¿Qué pasó? Oh Aquí hay Oh Oh Todos los colores De Pau Patrol Pau Patrol Pau Patrol Oh Ok Vamos a hacerle La esta A Chase A ver A Chase Siempre me confundo A Raider A Raider Amigos A Raider Siempre me confundo Es que soy No Tengo muy mala memoria Mi mamá siempre me decía Que tenía memoria de polla No lo sé Yo siempre pensaba que era algo bueno Amigos Pero creo que Es porque No recuerdo bien las cochas A ver Vamos a poner esto así Y luego pongamos Creo que Raider Es color No sé qué color es Amigos Vamos a ponerlo azul Creo que es azul Este Bueno Sí Azul Vamos a ponerle Una camita azul aquí Amigos Ah ¿Dónde se la ponemos? Aquí Ahí está Listo Y tiene su pan Amigos Yo creo que con eso vendrá Sí, sí, sí Vamos a ver cómo va Oh Aquí está Skye Vean Amigos Skye Si pusiste tu avión Claro que sí Es mi pista Y aquí está mi cuarto A ver Oh Este es tu cuarto Qué bonito está Te quedó muy prechecho A ver quién gana ¿Crees que le puedas ganar a este Cheich O a El otro Marchet Ellos son muy Muy inteligentes Es difícil ganarnos Entre nosotros No puede echar A ver Vamos a ver cómo van los demás No puede echar Vean amigos Eh Wow Está quedando muy bien Vamos a ver A Marshall Oh Este es lo que sube Vean Es cuando bajan los bomberos Oh Ahí está haciendo Oh No puede echar ¿Tienes aquí conmigo? ¿Qué te parece mi lugar? Mi Vivo Mi hermosa casa Marshall Me gusta mucho Es como un De un gran bombero Si mira Cuando digo en emergencia Va a sonar la alarma Y nos vamos a meter Por aquí Así Oh Y esta es la alarma Que suena Está muy padre Nah pues Cheo A ver Y acá Aquí está Oh ¿Cómo estás? Change Ando esperando A los demás Porque ya casi acabo La base De los Power Patrol Power Patrol Oh Quiero ver que tal Ok Aquí van a venir Tus demás amigos Algunos de los Power Patrol Aquí los vas a ver Acá adentro Te avisaré cuando lleguen Ok Voy a yo continuar Siguiendo Poniendo ventanas Vamos a Me estás hablando ¿En serio? Pe Pe Pero si es Ryder No pochar Hola Ryder ¿Qué haces aquí? Oh Hola Bebe Noob Estoy aquí Vine porque me hablaste Llegado amigo He llegado Para venir a ver Yo y la patrulla canina Oh no puede ser Este es tu cacha ¿Te gusta? Mira te dejé un pan Oh si me gusta mucho Gracias por el pan Me encanta Ok Estamos en un concurso De De cachas Estoy concursando Contra tus caninas ¿Crees que gané? Eh La verdad La casa está muy simple Creo que no eres muy bueno Haciendo casas Pero Disfruta Disfruta Veamos ¿Quién gana? Eso es verdad Pero te gusta a ti ¿No? Que es lo importante Sí Me gusta a mí Oh Ok Le gustó amigo Le gustó a Ryder Amigo No pochar Veanlo 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 amigo Ahí está adentro Ay si le gusta la cacha que hice Bueno Yo ya gané con eso amigo Con que a Ryder le guste A ver Oh vean No pochar Han llegado más Son uno Dos Tres Son tres Oh No pochar Han llegado ¿Quién será esto amigo? Este es como Vean Este creo que es como un explorador Sabe todo eso De exploraciones Trae como que ahí su brújula Trae su 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 lazo amigo No pochar Y esta Esta vean ¿Cómo se llaman? Pongan sus nombres en los comentarios amigo El que ponga los nombres de todos los Paw Patrol Les voy a dejar un like amigo Para Para el que Los haya puesto Aquí está Como que este es de nieve Se ha de especializar en todo lo que es de nieve amigo Es de nieve Me recuerda mucho al monte Al monte Everest amigo Y aquí tenemos a otro Vean Este es como un constructor Y tiene sus dientitos Está muy moñito Es amarillo Y tiene Su super super llave amigo Está muy genial Wow Este como se llamará No lo che Oh vean Ya está terminando Ya está terminando amigo Está haciendo los últimos detalles Ok Y vamos a ver acá Creo que Sky Hay que pedirle que vuele Sky ¿Puedes volar? Claro que sí A ver No hay una emergencia Puedo volar Enséñanos Enséñanos Ok Déjame voy A ver Déjame planear Perfecto Vamos Allá va Allá va Allá va Oh la veo Oh ¿Qué pasó? A ver Allá va Vamos a ver Cómo lo está haciendo Allá va volando Vean amigo Sí que vuela Vuela por los Ya no la veo No puede echar No me digan Que ya se fue del bloque Allá viene Allá viene A ver Oh Está girando Creo que Creo que está haciendo pirotas A ver Hay que aumentar Los chunks Amigos Ahí está Aumenté los chunks A ver ¿Dónde está? No la veo ¿Qué fue? Oh La escucho La escucho La escucho Oh Ya va arriba Ya va Ven amigos Oh Aterriza Aterriza Oh Se está yendo para abajo Ahí viene Ahí viene Ven para acá Ven al bloque Sky Tú puedes lograrlo Oh Oh A ver Entra 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 a tu pista De aterrizaje Y despegue Oh Es muy genial Amigos Allá viene Allá viene Sí 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 La va a conseguir Amigos Vean Vean Sí 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 Aquí aquí Casi 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 Oh Creo que está haciendo piruetas Amigos Vean cómo hace piruetas Es la más genial Está haciendo muchas piruetitas Amigos Creo que Creo que le gusta volar Amigos Le gusta y le encanta volar Ahí viene Ahí viene Oh Se estrelló contra la torre Paw Patrol Oh Oh ¿Qué está pachando? Ahí está Ahí está Ah Está bien Está bien Ok amigos A ver Vamos a ver Yo creo que ya hemos terminado Hemos terminado De concursar Así que aquí hay que dejarlo A ver Vamos a ver Si hubiera la torre Paw Patrol Amigos Que no vi cómo estaba Oh Aquí está la torre Paw Patrol Vean amigos Qué genial Y tienen ¿Te gusta? Sí Tienen aquí todo Lo que ven para sus operaciones No No change Sí Desde aquí podemos estar viendo Todas Todas las casas Wow Wow Increíble No puede ser Y abajo están los Paw Patrol Qué genial Están en mi bloque Amigos Donde quedé atrapado Con ellos Aquí está Sky A ver Oh Va a sacar su avioncito Otra vez Muy bien Esta es la cachita Tiene su pista de aterrizaje Amigos Y tiene su casita Que ya vimos Vamos a ver Marshall Marshall Aquí está Marshall Mira Desde aquí nos podías ver a todos Desde aquí A ver Oh es verdad Tiene cámaras de seguridad Ay No puede ser A ver Tiene cámaras de seguridad Ahí está Wow Y ahí Y ahí está Marshall Amigos No puede ser Hay muchas Muchas cámaras Aquí está Ryder Wow Amigos Vamos a ver La de A ver La ha mejorado La ha mejorado Marshall Oh Es un centro de operación Muy genial Marshall Y mira Ya tenemos teléfono Para que nos marquen Cuando ocupen Una emergencia Oh Y arriba Oh Está muy genial Y tiene su balcón Para ver Wow Me gusta mucho ¿Ya viste? Eh Cage Sí Está increíble Es que es nuestro Gran bombero Es su gran bombero Amigos Pues bueno Todos ustedes voten ¿Cuál fue la que más les gustó? Si la de Eh Marshall La de Chase O la de Sky Amigos Y si les gustaron Que estuvieran Los demás Pau Patrol Pau Patrol Sí Amigos Espero les haya gustado Nosotros Nos despedimos de este video Y si quieren ver Más videos Con los Pau Patrol Todos Dejen su like Y comenten Quiero más Pau Patrol Nos vemos en un nuevo video Adiós Patrulla Canina Adiós Pau Patrol Pau Patrol Si me suscribo Si me suscribo Ya me suscribo Ya me suscribí Ahora soy más bonito Porque ya me suscribí Pau Patrol Pau Patrol